El Business Day es un evento que hacemos una vez al año con el propósito de compartir con la comunidad empresarial las buenas prácticas que muchas empresas en Guatemala o internacionales aplican y que son fuente de su éxito. Tiene dos grandes objetivos, el primero es poder invitar a ejecutivos y emprendedores para actualizarse en temas de negocios y poder entender que está pasando alrededor del mundo y obtener ideas que ellos pueden aplicar y se hace todo a beneficio del programa de becas cita de la UFM donde se busca darle la oportunidad a jóvenes muy talentosos alrededor del país para tener una educación universitaria. Este evento es bueno también para conectar con otras empresas, conectar con diferentes culturas, conectar con diferentes personas y ver de qué manera en conjunto uno puede trabajar y hacer de esto un mejor país. El mensaje para la audiencia es que precisamente puedan estar en un lugar de trabajo donde se identifiquen plenamente con sus valores y a todos los empresarios que están aquí asistiendo este día a que abran y construyan una linda cultura para poder tener a los mejores talentos hoy día de Guatemala. Queremos que la audiencia se lleve para poder practicar en sus empresas, en sus emprendimientos, buenas prácticas que ellos han hecho que estas marcas sean de las más grandes a nivel mundial o regional. Me estoy llevando mucho justamente algunos valores para aplicar en mi día a día, en mi emprendimiento, así que estoy muy contenta y también me encanta ver a tanto joven aquí reunido en una tarde pues con ganas de seguir aprendiendo. Las instituciones educativas tienen un rol fundamental en la economía. Una universidad como la UFM puede convocar no solo al mejor talento, que son los estudiantes que vienen a estudiar acá, sino también a personas que venimos de otros países. Entonces he aprendido muchísimo de todas las interacciones que he tenido. Las entradas que las personas pagan para poder participar en este evento, todos los fondos son utilizados directamente para el Fondo de Becas ITA, Impulso al Talento Académico de la Universidad Francisco Marroquí. No todos pueden acceder a una universidad tan buena como es la UFM, entonces es muy importante este programa de becas en donde se busca gente destacada. Están haciendo un impacto indirecto con jóvenes que lo necesitan, que de alguna u otra manera probablemente no pudieran estudiar la universidad. Aspiro a que todos estos jóvenes y aspiro a que yo, que todos podamos hacer un impacto luego en la sociedad para también este apoyo que nos dan y nosotros multiplicarlo. Estamos muy agradecidos con todas las empresas que han creído en nosotros y en el programa de Becas ITA a lo largo de los años. Este año son 22 patrocinadores que nos están apoyando de forma monetaria y en especie y que realmente es gracias a ellos que se hace posible este evento y también un aporte muy importante al programa de Becas ITA. La Universidad Francisco Marroquín siempre, desde el primer momento, en este compromiso continuo con la excelencia, busca atraer estas oportunidades a personas en Guatemala y en la región que quieran sumarse a este proceso continuo de aprendizaje que nunca, nunca se detiene.